Siempre con alguna novedad para compartir con este programa. Jenny Acevedo, titular de SC, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos con el curso de maquillaje profesional, que inicia el día martes 12 de julio a las 9.30 horas. Seducinos con algunas de las materias de este curso. Y las materias, todo lo que es color, nosotros acá en este curso se aprende a hacer todo el maquillaje social, maquillaje de novias, maquillaje artístico de carnaval y también todo lo que es el maquillaje para niños. Hay que empezar a capacitarse ahora porque los eventos sociales se suceden uno tras otro. Exactamente, entonces cada vez, digamos, el éxito está en el detalle. A la hora de tener una fiesta, realmente ahora la persona se va a la peluquería, nos producimos todas y también nos maquillamos. Que nos maquillen a alguien justamente especialista en el tema y ahí está el rol de la maquilladora o el maquillador profesional. ¿Qué día de inicio de este curso? El día martes 12 de julio a las 9.30 horas. Hay muchos cursos que están relacionados con la belleza, ¿te gustaría comentarlos? Sí, está el curso, la jornada de pestañas. Entonces en esta jornada también el maquillaje tiene mucho que ver con la mirada que se le brinda a partir de las pestañas. Con una buena pestaña, con una extensión de pestañas, con un tinte de pestañas, lo que hacemos que es, es, digamos, centrar ese maquillaje para que realmente se haga mucho más visible el trabajo del maquillador. Me decías fuera de cámara que es una jornada única. ¿Cuándo es esto? Exactamente. El día 7 de julio a las 14 horas. Las manos. Las manos dicen mucho acerca de una persona. Sí, exacto. Entonces las manos también están muy buenas porque nosotros tenemos el perfeccionamiento de uñas esculpidas, uñas gelificadas y también todo lo que es, digamos, la pintura semipermanente. Ahora, que no sale con nada. La ama de casa también necesita estar impecable. Entonces hay un nuevo sistema de esmaltado semipermanente que no sale con nada. Entonces solamente la especialista tiene que volver a retirar este esmalte que no daña las uñas y está muy bueno. ¿Cuándo es este curso, Jenny? Este curso es el día sábado 16 de julio a las 9 horas.